Hey, muy buenas y todos aquí, soy que comentando un nuevo video, estamos con más Callout y Warzone y por fin ha llegado el modo más deseado, bloqueo pero en revir. Y por aquí estamos, como os digo, con el modo de juego de bloqueamos alguna partida en live a ver que tal. He visto mucho demonio, o sea, parece que en este modo de juego hay muchos demons sacándose clips y tal. Es un modo de juego que está muy frenético, eso sí es cierto, y que viene muy bien, como os digo, para subir armas, ya sea para sacar el prestigio, el camuflaje y todo eso, ¿no? Pero hay mucha gente tryhard, ¿vale? En este modo de juego, al menos es lo que he notado yo. Ya vais a ver que hay mucha gente con skin tryhard, demon, tiktok, van a ir a control center. Vamos a control center, a ver, no hay punto, ¿no? En control center. Yo creo que mis compañeros son iguales que yo, o sea, van a sudar del objetivo completamente y van a ir a matar. Así que, vamos a ver qué sale por aquí. Ya os digo, supongo que mi equipo hará como yo, más o menos. O sea, que aquí no va a haber mucha gente tampoco, ¿eh? O sea, hemos venido aquí a control, pero yo qué sé, realmente no le veo yo mucho futuro a esto en cuanto a kills. Tampoco, o sea, ni objetivo ni kills. Así que, habrá que ir para allá. Es el que he matado yo, ¿no? Uh, saqué una bala. Se acaban de matar. Vale, en el faro arriba hay gente. Dejo todo el mundo una bala, ¿o qué? Hay uno en el faro, sí. Creo que es mejor idea estar por aquí dentro, ¿no? ¡Oh, hay un especialista! De locos. Sí, hay mucha gente aquí arriba, voy a ayudar. Está al punto justo, ¿no? Abajo hay gente. Bastante gente por aquí, ¿eh? No te voy a engañar. O sea, aquí debería venir gente, eso iba a decir. Lo que no hay es radar cuando matas a gente. Eso estaría guapo que lo pusiesen como en revir para encadenar más kills y eso. Para tener más info. Pero aquí arriba están volviendo locos, ¿eh? Hay mucha locura por aquí arriba. Aquí en TikTok hay gente también. Casi me pega la termita, tú. Me ha hecho bastante daño la termita, poca broma, ¿eh? Yo lo que no sé es qué está pasando aquí arriba. No sé si regalan algo o quién, ¿eh? Bueno, y encima la gente que me ha tocado la partida es ante Tryhard, la verdad. Es una partida de bloqueo Tryhard. ¿Está por arriba o abajo? No, está arriba de todo. Se mueven las zonas ahora. Aquí no hay nadie. Hay muchos en el punto de aquí abajo, ¿no? Ah, bueno, es en medio, no es abajo. Aunque por aquí pueda haber alguien. No, no, ya os digo yo que esta lobby no es fácil, ¿eh? Es lobby de loquitos. Tengo que salir a buscarme el perro. Con estimulante. Es lobby complicada, ¿eh? La bueno es que en parte... Vamos ganando nosotros porque la gente no está yendo mucho al punto. O sea, está todo el mundo yendo a matar. No está nadie pillando zonas. Yo estoy pillando aquí un poco, pero... Por aquí todavía hay gente. Justo me he girado, tío. Ese me ha visto el de enfrente, ¿no? ¿O no? Es que he visto uno ahí arriba tumbado. Mucho estimulante, ¿eh? Aquí vienen, creo que suben. Vale. Vienen los tiktokers, tú. Vayan a trajardeo, ¿eh? Qué locura, tío. ¡Eh, eh! Y yo recargar. ¿Suben? ¡Madre de Dios! Lo vi fácil, ¿eh? Lo vi de Nixta. Y lo peor es que vamos ganando, ¿sabes? No sé si cobrarle algún corte en la partida, pero la verdad es que está quedando frenética. O sea, sinceramente... Frenético es el tema, ¿eh? Y como os digo, los enemigos son buenos. Lo que pasa es que hay muchos en el tejado, ¿verdad? Se cambian las zonas, pero tampoco mucho. Por lo que veo. Ese le he pillado bien, ¿eh? Voy a mirar si desde aquí puedo limpiar un poco la parte de arriba, porque hay un montón de gente. Llevo especialista, con lo cual me molesta un poco lo del radar. No me gusta mucho llevar vista de pájaro. No estoy acostumbrado porque no sé en qué planta. Al salir como un V-SAL los enemigos, no sé en qué planta están, ¿entendéis? Entonces, personalmente, me molesta un poco en el sentido de que no veo dónde están los enemigos. Sé dónde están, pero no en qué planta. Entonces, puede estar arriba, abajo, en mi planta. Oye, ¿qué racha llevamos? Aquí no hay nuclear, pero bueno. Ah, me la han matado. Racha de 19. Tenemos el tejado controlado a nosotros, ¿eh? La gente no está yendo mucho al punto, como os digo. Nosotros tampoco. O sea, yo he entrado un poco, pero por entrar. Realmente estoy yendo a matar más. Aunque estas armas ya las tengo subidas, creo, pero bueno. Te reíbo si quieres, crack. Sí, sí, te reíbo, no te reíes. No me importa, no me importa. Arriba, compañero. No veas cómo nos estamos poniendo, ¿eh? ¿Y ese qué? Otro más. El compa ha muerto abajo. Oye, cómo pega la gente en esta lobby, tú. Cómo pegan, tú. Le está disparando a mi compañero y me ha hecho un transfer. Perfecto, el tío. Está bastante picado con nosotros ese tío, ¿eh? También os digo. Le he dejado una bala a ese. Está bastante picado el tío ese. Y no es malo, ¿eh? Ese nos va a caer en la espalda alguna vez y nos va a matar porque nos enteramos. Por ejemplo, ahora. Creo que me ha caído justo. He tumbado a uno ahí, pero no sé si me ha dado la kill. Ahora sí. Tiene mucha gente arriba. Aquí voy a morir, ¿no? Tiene pinta porque... Tengo gente por todos los lados. Están pegándose aquí también. ¿Esto es arriba o abajo? Es abajo, ¿no? Estoy por subir por... Están pegándose aquí dentro, ¿no? Madre mía, tú. Este es el que está todo el rato viniendo a por mí, ¿no? Racha de 28, ¿eh? El lobby de Demon. We are frying. Creo que viene uno por abajo. ¿Arriba? Igual está arriba. Claro, es que como os digo, he visto el punto, pero no sé dónde está exactamente. Los que llevan fantasmas los veo, eso es lo bueno, en parte. We are moving. ¿Viniendo a sacar la nuke? Me queda uno, en verdad. Puedo campear aquí, como una ratilla. No creo que me venga nadie. O sea, debería venir uno de abajo. O sea, de arriba, perdón. Yo soy como campeo, ¿eh? Quiero la nuke a ver si puedo. Están viendo a mi compa. Es lo que me da un poco de rabia, ¿sabes? Que está pegado a mí y me están viendo a mí. Es lo que me da un poco de ansiedad. Tenemos la nuclear. Nuclear en Warzone. Hostia. Mucho dictoker aquí, ¿eh? Yo también me muevo bien. A ver, con un tío que tiene sensibilidad al uno te vale lo de moverte en círculos alrededor del tío. Pero conmigo creo que no, ¿eh? Te diría yo que creo que no, ¿eh? Hay un tío arriba en el top. Me salto. Estaba aguantando a ver si me saltaba. ¿Intento subir otra vez? Tengo esto, espérate. Bro. Mira, me deja. No me deja hacer el salto del dron, no sé por qué. Creo que porque le he dado un poco tarde. No. Me está subiendo el faro ese, creo. Me está subiendo en la zona. Como voy, ¿eh? Tengo una granada. ¿Se puede hacerlo en el bunker en este modo? Yo creo que no, ¿verdad? No, no hay escáner. Quería comprobar. Depende de mí. Bueno, solo queda un minutito, ¿eh? Cambiamos la mina abajo, ya. Controlamos la zona. Controlamos, bravo. Última oportunidad. Control. Es bueno el cabrón, ¿eh? Kimmove se llama. No, no se mueve bien el hijo de puta, ¿eh? Pró-rroga. Ha aumentado el valor de todas. Pró-rroga. Controlamos, bravo. Hombre, se podría remontar si pillamos dos a la vez, pero... Zona asegurada. Arriba. Arriba. Que es que remontamos. Yo creo que no. Si el compañero se queda aquí, voy yo a F. ¿Epic comeback? No creo, ¿no? Ya no hay tiempo. Buah, chavales. Vaya partida, ¿eh? O sea, ¿he muerto alguna vez durante la partida? Racha de 41, ¿eh? Racha de 41, tío. Qué locura. No sé si es récord o alguna cosa, ¿eh? Pero... Hostias. Creo que no hemos muerto en toda la partida, ¿eh? Qué puta locura de partida, chavales. O sea, increíble, ¿eh? Me ha gustado mucho. La verdad, el modo de juego es increíble. Aunque había traijas en la partida, el tema del movimiento... En lo que tiene. Chavales de un me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós. 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 ¡Gracias!